¿Se van a registrar al evento? Les comento que el momento para registrarse se los voy a indicar yo en el chat. ¿Sí? Bueno, iniciaremos. Bueno, la Universidad Autónoma de Baja California, la Facultad de Derecho y la Coordinación de Extensión y Vinculación, les da la bienvenida al webinar de Aproximaciones a la Práctica del Derecho Notarial. En este evento vamos a tener como invitados a la maestra Melanie Aglael Graciano Béjar, que es notaria adscrita a la notaría pública número 18 en Tijuana, y al maestro Tirso Adolfo Lievano Hernández, que es notario, titular de la notaría pública número 33 también en Tijuana. Nos honran mucho de participar con nosotros en este evento. Este evento, como saben, es no solo para la comunidad estudiantil, sino tenemos maestros y está abierto a todo el público. Les pido, y les explico un poco la dinámica de este evento. Después de la presentación, si tienen dudas o comentarios, las pueden hacer en el chat. Sí, aquí tenemos un chat y sirve para esos efectos. Y al final le pediremos a nuestros invitados que nos ayuden contestando estas preguntas. Y de nuevo, una bienvenida a todos. Si esta es la primera vez que participan en uno de estos webinars, pues se están grabando. Y finalmente los publicaremos en la página de YouTube de la facultad. Y estarán disponibles para todos ustedes cuando quieran ver alguna información que espero que sea, pues, de utilidad para nuestras actividades. Ok. Entonces, daré la bienvenida primero a la maestra Melanie Aglael Graciano Veja. Ella es licenciada en Derecho y tiene dos posgrados, bueno, varios posgrados. Entonces, tiene la maestría en Derecho Contractual Notarial Registral por la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Maestría en Derecho de la Escuela de Estudios de Puebla. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Disculpe, estoy funcionando a la encargada. A ver, hubo alguna interrupción, perdón. Este, Notarial Registral de, perdón, la Escuela de Estudios de Postgrado en Derecho, doctor Otón Pérez Fernández del Castillo de la Ciudad de México, la Especialidad en Derecho Notarial de la Escuela de Estudios en Postgrado en Derecho del doctor Otón Pérez Fernández del Castillo en la Ciudad de México y muchos otros diplomados. Actualmente es notaria adscrita para la notaría, perdón, la notaría 18 en Tijuana, Baja California, desde diciembre del 2016 a la fecha. Le damos la bienvenida a la maestra. ¿Está apagado tu micrófono? Listo. Gracias. Tienes el uso de la voz. Bueno, muy bien, este, muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que hago un tipo de conferencia clase en estos medios, así que vamos a ver qué tal. Como bien, este, lo comentamos o lo publicaste, el tema que estaría tratando el día de hoy sería las funciones básicas de lo que es el notario, ¿no? Bueno, este, me imagino que la mayoría de los que están presentes en la, en la, en la plática del día de hoy, este, han llevado ya sea en la optativa o cuando un cierto plan de estudio estuvo la, la, la materia como obligatoria de lo que es, este, derecho notarial. Entonces, quisiera empezar por definir lo que es el notario. O, no sé si tengas algún modo en que manejemos la conversación. No, ninguno como gustas. Ok. Y, de nuevo, si, si surgen preguntas, si quieres, las ponemos al final. Sí, claro que sí, sin problema. Ok, gracias. Ok. Bueno, conforme a la ley del notariado del Estado de California, el notario es la persona embestida de fe pública para hacer constar contratos, actos o hechos en los que los interesados quieran o deban dar algún tipo de autenticidad conforme a las leyes. Y es la persona que también está autorizado para intervenir en la redacción de los mismos. Y lo reviste de la solemnidad y de las formas que la ley le pide, ¿no? Yo le agregaría esta definición que en el artículo primero de la misma ley se menciona, que es un profesional de derecho. Por lo tanto, en pocas palabras, es un profesional del derecho a los que los interesados acuden para dar veracidad a lo que ellos quieren hacer. Y el mismo los puede redactar. El notario redacta y guarda, además, todos los documentos que antes se pasan. Esos documentos, que son los instrumentos, se guardan en la notaría por un periodo de por lo menos cinco años. Conforme a la ley, después de estos cinco años, el archivo de notarías nos estaría requiriendo un listado de todos los protocolos, en todo caso que se utilizaron durante años anteriores, para que se manden al archivo. Entonces, los interesados que hayan acudido a cualquier notaría a realizar algún trámite, pueden volver a esa misma notaría para solicitar, o sea, copias certificadas de su instrumento o otro testimonio, si es dentro de los cinco años anteriores al día al que quieren acudir. Ahora bien, ¿qué se necesita para ser un notario? Para ser un notario, bueno, lo primero que se requiere es ser licenciado en Derecho. Cada estado tiene su propia ley del notariado y en el mismo se manejan varios requisitos que se deben de cumplir para el efecto. Entre ellos es, obviamente, ser licenciado en Derecho, haber realizado por lo menos prácticas normalmente desde un año mínimo en cada estado, bajo la supervisión de otro notario que te va a estar evaluando para ver qué tal o qué tan fehaciente fue tu actuar dentro de su notaría para la práctica, gozar de buen prestigio, tanto personal como profesional, en caso de que se haya litigado, constar también de buena forma dentro del ámbito. Y, bueno, lo más importante es realizar un examen de posición, bueno, no es oposición, un examen ante cinco sinodos y aprobar el mismo con una calificación de por lo menos ocho. Ese examen, este, bueno, no sé, muchos estarán acostumbrados a tener ese tipo de exámenes con sinodales, yo no los tuve, la verdad fui un poquito sueltuda en el hecho de que no me tocó hacer exámenes así por promedio me gradué, ¿no? Entonces, este, es algo que se escucha bien fácil y todo el mundo cree que es una cosa súper sencilla, pero vemos muchos que nos ponemos bien nerviosos y a la hora de la hora puede que por una palabra que no te acordaste que según tú viene la definición de algo, ya se te borró todo, ¿no? Este, el examen normalmente consta de dos partes, es la parte práctica que consta de cinco horas, donde se te da a escoger de entre 20 horas, tú tomas uno y es un tema que se desarrolla en esas cinco horas. Tú de cero empiezas a redactar la o las escrituras públicas del caso que te haya tocado, terminas tus cinco horas, se dan una pausa y después se reanuda por el lapso que sea necesario para que esos cinco sinodales te valúen, sea, este, del mismo examen práctico que hiciste o de cualquier tema de derecho, o sea, ya de lo que viste desde el primer semestre hasta que te graduaste o en posgrado, te pueden preguntar, así que la estudiada esa nunca se va a terminar, ¿no? Este, ahora bien, muchas preguntas, bueno, muchas personas normalmente nos preguntan si podemos apoyar a los usuarios en, no sé, en recabar las firmas, si el notario puede ayudar a salir a recabar las firmas al domicilio de particulares, etcétera. ¿Qué no puede hacer el notario? ¿A dónde no puede ir? A otro municipio. Entonces, una patente de un notario normalmente está, este, está otorgada a cierto municipio, por ejemplo, una patente de una notaria en Tijuana, el notario de esa notaria no puede ir a Tecatear a acabar firmas, no puede ir a Mexicali, no se diga, pues, de otro estado, por lo menos, ¿no? Este, pero hay ciertas patentes que incluso dentro del municipio están delimitadas en cuanto a delegaciones, por ejemplo, la notaría que está en Otay, en Playa de Tijuana, en Santa Fe o en La Mesa, son delimitadas a esas circunscripciones del territorio y no pueden salir los notarios a recabar firmas fuera de ellas. Este, se pueden hacer cualquier trámite, de cualquier otro estado incluso, pero no ir uno a recabar las firmas. En lo que ese protocollo bien dijeron, no, no se puede. Este, ahora bien, ¿qué ley regulan los notarios o cómo es que la actividad notarial está regulada? Bueno, la ley del notariado, como comentaba en un principio, cada estado tiene la suya y el ejecutivo es el encargado de esa fe pública, pero por obvias razones la ejerce a través de una patente que se le otorga a los notarios. El ejecutivo se le encarga de supervisar a los mismos, pero por su agenda se puede apoyar en el secretario general de gobierno, en el subsecretario jurídico, incluso en el director del archivo general de notarías del estado, quienes para efectos de cumplimiento de la ley pueden tener también fe pública para eso, eso es cumplimiento en sí. Ahora, este, ¿qué, de qué actos pueda fe el notario? Aquí está el licenciado Tirso que también me está escuchando y espero que me corrijas y digo alguna tontería. Este, bueno, pues el notario puede, este, bueno, interviene más bien en distintos actos, en testamentos, en poderes, en compra-venta, en todo aquello que sea inmueble, es normalmente transmisión de propiedades, en constituciones sociales, que ahorita vamos a hablarlo, lo va a hablar el licenciado Nébano, pero eso que son los actos, ¿no? Pero también está lo que son los hechos, que son como la fe de hechos, es constar, no sé, hacer notificaciones, cosas que no intervienen en sí, este, dos partes, sino pues notificar a alguien, hacer constar, este, en una fe de hechos que está, este, no sé, se está cayendo una pared, que estas, estas dimensiones tiene, etcétera. Se pueden protocolizar actas de asamblea en donde el notario, si no interviene en la redacción del mismo, pero la revista de la fe que la misma ley les está pidiendo, y se pueden reconocer, reconocer firmas. En sí, lo que el notario, el notario puede intervenir en todo aquello que no tenga conflicto. Hay un, en un dicho máximo derecho que, notaría abierta, juzgado, cerrado. Entonces, entre más soluciones se le pueda dar al usuario, en una notaría, pues menos van a estar, este, interviniendo en vía judicial, ¿no? No sé, ¿hay algo más que, que puedo decir? No sé, tengo muchas cosas en mente, pero no estructuré algo así, este, como en orden. No sé si tú me puedes ayudar o preguntarme algo. Bueno, a lo mejor me adelanto porque es una de las materias que manejamos, pero hablamos en algunos seminarios sobre la fe pública y sobre la diferencia entre la responsabilidad, perdón, la representación y el poder. Híjola, ahí sí me puedo aguantar. O sea, hay una materia que te abarca en un semestre completo, casi casi eso. Este, no sé si también puedo entrar en el enseñador Tirso para que me auxilie aquí un poquito. Pero, no, no, en sí, viene siendo lo mismo, pero hay unas diferencias bien específicas entre lo que es representación, mandato y poder, ¿no? Este, el poder, por ejemplo, puede ser de manera unilateral. Yo le otorgo un poder a tal persona y esa persona se va a enterar hasta que ya le digo, oye, pues, utilízalo tú, porque yo no puedo, ¿no? Este, el mandato es donde específicamente, pues, casi casi se está de acuerdo en él. Este, pero no quiero ahorita mentirles o hacerlos, este, crecer su duda en ese tema porque, la verdad, necesito leerlo bien para no estar, este, ahorita con los nervios que traigo echando mentiritas, ¿no? Si me quiere echar la mano el enseñador. Gracias. Bueno, en primer término, pues, agradecerle mucho a esta invitación, a la maestra Michelle Álvarez, muy gentil por la invitación que nos hace estar con ustedes, sobre todo un afectuoso y cariñoso saludo a nuestra directora Alicia Camarillo, a la cual le guardo un gran cariño y aprecio a mi directora, así como a quien nos hizo el favor de contactarnos, el maestro Noel López. Y, bueno, la verdad, el compartir este foro de pláticas con una compañera abogada, con una gran capacidad de talento, como nuestra amiga Melanie Graciano, que ha descrito extraordinariamente bien lo que es el notariado, pues, la verdad que pudiéramos hablar de esto, como ella dice, mucho, sobre todo en la representación, en el mandato, que son situaciones que a que se confunden, que inclusive nuestro código civil desafortunadamente no lo trata de una manera clara, concreta. Pero yo me atrevería, igual que a la que la maestra Graciano, a decir que, bueno, el poder, como para los que nos estén escuchando, sobre todo creo que estamos hablando para una para una audiencia universitaria, ¿no? Es así, ¿no? Los compañeros de la Facultad de Derecho, en primer término. El poder es aquel documento que se da ante notario público, ¿eh? Mucho cuidado, siempre les digo, en decir carta poder. No son cartas poder. Las cartas poderes son las que nosotros hacemos en los despachos, las que compramos en alguna papelería. Bueno, para que de una forma, como dice el maestro unilateral, nosotros designamos a una persona para que nos haga el favor de ir a representar, hacer lo que le estamos pidiendo en ese poder, ¿no? Y ya, por lo regular, este, siempre son situaciones para pleitos y cobranzas, actos de administración, dominio, inclusive también en cuestiones muy especiales, que son poderes especiales o inclusive hasta limitados, ¿no? Entonces, ya en el, ese es el poder, y en el mandato, por lo general, siempre hay un acuerdo ya de voluntades, ¿no? De que se va, de que se va a llevar a cabo algunas de las situaciones que se le estaba pidiendo a la persona, ¿no? Que tal como lo, lo menciona la maestra Mel, Melani, y la verdad que este, pues hablar del notariado es muy amplio, es muy amplio, y desafortunadamente nuestra universidad no da esta materia, o la dijo hace algún tiempo, y cuando salimos nosotros de la facultad, por lo regular, siempre nos ponemos al llamado a litigio, ¿no? A lo que el mal llamado litigio, porque los abogados no litigamos, los abogados nada más somos un conducto de nuestro cliente, ¿verdad? Para llevar asuntos, al menos que fuéramos parte, entonces si fuéramos litigantes, y nos piden un poder, ¿no? Y pues nos quedamos a veces sin saber qué es el poder, y qué tipo de poder me lo va a dar una persona, me lo va a otorgar una persona moral, entonces ahí empiezan las, las diferencias que tenemos que tener muy bien, este, estructuradas, sobre todo para que cuando vayamos con el notario, le digamos si es posible, qué tipo de poder, y si lo otorga una persona física, lo otorga una persona moral. Si es una persona física, bueno, pues bastará que se identifique, pero la persona moral tendrá que acudir al representante con las facultades suficientes para otorgar poderes, entonces ya cambian un poquito las cosas. La materia de de derecho notarial nos lleva a muchas áreas, ¿no? A materia civil, a fiscal, a la de sociedades mercantiles, con la que en un momentito vamos a dar algunas generalidades, y que de ahí a lo mejor pudieran, si me lo permite la maestra Graciano, así como la maestra Michelle, pues seguir, que pudiera continuar la, la maestra Michelle con su, con su exposición, y si hubiese alguna pregunta después de que ella intervenga, o que intervenga su servidor, pues con todo gusto podemos comentarla. Ok, yo nada más puedo, por último, nada más intervenir, o sea, la representación es la facultad de que compareces, este, en nombre o por cuenta de otra persona. El poder no forzosamente, este, interviene en las dos partes, o sea, no es, este, mi lateral, y en el mandato, ahí sí se necesita a ambos lados, porque puede haber representación o no representación. Ya, no me metas más, es un tema súper completo que con gusto puedo ponerme a explicarlo, pero con un poquito más de tiempo. Muchas gracias, maestra. Este, pues, voy a hacer una pequeña presentación de, del maestro Tirso. Pues, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, y pues, más que un ingresado de la facultad también, fue catedrático en la Facultad de Derecho, en Materias de Derecho Familiar, Partidos Políticos y Derecho Electoral, Constitucional Local, Derecho Agrario, Derecho Notarial, Sociedades Mercantiles, Procesal Civil, desde 1989 hasta octubre del 2019. O sea, hace poquito todavía se encontraba en el claustro de maestros con nosotros. También fue catedrático de la UABC, Facultad de Economía, agente de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia TIP en Tijuana. Y, de veras, un currículum super largo y extenso. Este, y, pues, denota toda la experiencia que el maestro Tirso tiene. Actualmente, cuenta como, con la patente de notario celular de la notaría pública 33 en Tijuana, a partir de este año, en enero 13. Y, pues, ya, ya, ya lo escuchamos, pero le damos la bienvenida de nuevo al maestro. Gracias, maestra Michelle. Pues, bueno, como le decía, muy contento y muy honrado de que me hayan hecho el favor de invitarnos a estas pláticas. Y, sobre todo, desearles a todos los que nos están escuchando, viendo, que se encuentren bien, ¿no? Estamos pasando a nivel mundial por situaciones muy delicadas, jamás imaginables, o al menos para su servidor, siempre las veíamos estos en películas, ¿no? Veíamos por ahí desde pequeños y nunca pensamos que fuéramos a vivir una pandemia de esta magnitud. Les deseo mucha salud, éxito a los que nos escuchan, a sus familiares. Cuídense mucho, resguárdense, hagamos caso de lo que nos digan las autoridades para continuar nuestra vida lo más pronto posible normalmente, si es que así lo pudiéramos seguir estableciendo como lo venimos haciendo hace todavía en noviembre, diciembre y parte de enero, ¿no? Bien, en esta situación, pues, les decía, el tema que comentaba con la maestra Michelle es hablar de un tema muy importante para mí, muy apasionante, y sobre todo que lo vemos en la facultad de derecho, mucho, muy a grandes rasgos, y que debo decirlo que desafortunadamente una materia tan importante como sociedades mercantiles, que se daba anteriormente, pues, toda la semana, por allá, creo, la recortaron a maestra Michelle a tres horas, ¿no? A tres horas, imposible ver las sociedades mercantiles, este, pues, prácticamente dos, tres meses, pero bueno, nuestra vida profesional nos va a ir llevando por muchas áreas que a veces ni nos imaginamos, y hace unos meses que tuve la oportunidad de estar en la dirección del registro público de la propiedad del comercio, donde tuvimos que armar un equipo ahí, le hablamos a algunos compañeros abogados y nos decían, oye, Tirso, es que yo no abro la ley de sociedades mercantiles de hace veinticinco años que salí de la universidad. Bueno, se dedicó a otras cosas, abogados muy exitosos. Con esto, ¿qué quiero decir? Que es importante conocer, depende de grandes rasgos, qué tipo de sociedades tenemos, y más o menos cuando vayamos con el notario, qué es lo que tenemos que saber, a grandes rasgos, para poder entablar con él una comunicación y darle la instrucción para que pueda él desarrollar la escritura, ¿no? En este caso, las generalidades para constituir una sociedad mercantil, debo decirles que en principio, pues ya ven nuestro artículo primero de la ley de sociedades mercantiles, nos habla de siete sociedades. Ya a grandes rasgos sabemos que es la de nombre colectivo, la de comandita simple, la sociedad responsable limitada, la sociedad anónima, la sociedad de comandita por acciones, la sociedad cooperativa, la sociedad por acciones simplificadas, y la sociedad, este, las acciones simplificadas, perdón, que es la última que tenemos, que son las SAS, que es una sociedad que se puede constituir por una sola persona. Estas sociedades, prácticamente las más usadas, son la sociedad responsabilidad anónima, que se habla de la, que es la reina de las sociedades, las sociedades de responsabilidad limitada, en algunos casos también la sociedad cooperativa, y las sociedades de acciones simplificadas. Pero, prácticamente, todo mundo, al menos la oportunidad que yo he tenido desde hace años, es constituir sociedades de responsabilidad limitada, y sociedades anónimas. ¿Qué nos dice la ley de estas sociedades? Bueno, ¿ante quién se van a constituir? La ley nos dice que debe de ser ante fedatario público. Ya la maestra explicaba extraordinariamente, Melanie, que es el notario. Bueno, puede constituirse ante notario público o ante corredor, un corredor público, porque nos dice la ley fedatario público. Entonces, puede ser un corredor público, como de una cuenta, y, o bien, un notario público. ¿Qué debe de contener? Una cuestión muy importante. ¿Qué debe de contener la estructura de la formalización de la escritura de la sociedad mercantil? Bien. También la ley es muy clara en ese sentido y nos lleva de la mano. O sea, no hay pierde para esta situación. En primer término, si la memoria no me falla, creo que es el artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En principio, cuando ustedes lleguen con el notario, van a tener que ubicar qué tipo de sociedad es lo que quieren. Les va a preguntar, bueno, ¿qué es? Vamos a ir con la maestra Melanie y le va a decir, bueno, pues quiero hacer una sociedad mercantil. Ah, perfecto. Vámonos. ¿Y qué tipo de sociedad quieres? Pues seguramente le van a decir, pues aconsejeme usted, ¿no? Es el experto. Pues sí, muchas veces no sabemos. Bueno, ¿a qué te vas a dedicar? Bueno, voy a vender vehículos. Ah, perfecto. Voy a vender vehículos. ¿Y te vas a dedicar con algunos amigos? ¿O lo vas a hacer de manera con tu familia? Para poder establecer ahí en principio si pudiéramos recomendarle una sociedad anónima o una sociedad con sabería limitada. Ya sería cuestión de... Pues bueno, ya de pérdida ya tenemos la idea de lo que vamos a hacer. Una sociedad. Y de lo que le solicitemos el notario, él nos va a ir llevando también de la mano. Nos va a decir, primero, ¿ya tienes el nombre de la sociedad? Pues tengo pensado ponerles carros de lujo, carros estrella y carros maxi. Ah, perfecto. Vamos a solicitar el nombre de la Secretaría de Economía para que nos autorice el nombre de tu sociedad. Ah, perfecto. Dame tres nombres para solicitar el permiso de la Secretaría de Economía en el orden de importancia en que te gustaría a ti que se llamara tu empresa. Ah, pues. Autos UABC. Ah, excelente. Nos otorga el permiso la Secretaría de Economía. Bueno, ya tenemos el nombre de ella. Tenemos que tener, bueno, socios. ¿Cuántos socios vas a tener? Bueno, pues. ¿Cuántos necesito? En principio, dos. Al menos que constituyas una sociedad por acciones implicadas que podemos partir de la base de uno. No, ¿sabe qué? Yo creo que vamos a ser una empresa familiar. Ah, muy bien. Claro que sí. ¿Qué te parece si te recomiendo la sociedad de responsabilidad limitada? ¿Por qué sociedad de responsabilidad limitada? Bueno, porque hay una diferencia entre la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad anónima, hay acciones, hay un tipo de circulación de estas. Y la sociedad de responsabilidad limitada tiene su capital, tiene partes sociales. Y podemos poner una parte social a cada uno de sus familiares. Ah, perfecto. Vámonos por la sociedad de responsabilidad limitada. Muy bien. Nacionalidad. Vas a tener, vas a tener, vas a tener con admisión, con exclusión de extranjeros. No, vamos a ser puros nacionales. Perfecto. Ya sabemos que va a ser de nacionalidad mexicana. Domicilio. Vamos a necesitar el domicilio de las personas físicas o de las personas morales, dependiendo, ¿no? Porque podemos constituir una sociedad con puras personas físicas, entre los que estamos aquí en el chat este, pues constituimos una sociedad, pero también puede constituirse sociedades mercantiles entre personas físicas y personas morales o personas, ¿no? Entonces, sí, es muy importante tener en cuenta esto, pero en principio, vámonos fácil. Vamos, que somos puras personas morales, puras personas físicas, ¿no? Perfecto. Ya que estamos estableciendo este tipo de situaciones, pues tenemos que ver algo muy importante, ¿no? Que a veces le llamo que es la columna vertebral de las sociedades, que es el objeto social. ¿A qué nos vamos a dedicar? Lo que nuestro objeto social encuadre es lo que va a poder hacer esa sociedad. Muy distinto a una persona física como nosotros, que nosotros podemos hacer lo que consideremos, pero una persona moral únicamente puede ser hacer lo que su objeto social le permita. Entonces, el objeto social, siempre por lo regular, se comenta que sea lo más amplio posible. ¿Para qué? Para que en un momento determinado, pues no tenga que venir a hacer un acta, no tenga que hacer un acta de asamblea entre los accionistas, entre los socios y cambie su objeto social o aumente, ¿no? Entonces, el objeto social ya sabemos que vamos a vender carros. Vamos, compra, venta, importación, exportación de carros o vehículos de motor, nuevos usados, partes del vehículo del motor. Entonces, empezamos a armar el objeto social de la misma, que tenga facultades para poderse, para abrir cuentas de banco, en fin, todo lo que nos va a requerir posteriormente de haberla constituido el banco, que ya llegaremos a ese punto. Entonces, el objeto social de nuestra empresa es nuestro corazón, es la columna vertebral, que es a lo que nos vamos a dedicar, comprar, vender vehículos, importarlos, exportarlos, nacionalizarlos. Entonces, ya sabemos que la razón o la denominación social, pues ya la sabemos, porque pues esa no la comentó ya la licenciada Melanie también. Y bueno, pues ya sabemos que la solicitamos ante la Secretaría de Economía, el notario nos hace el favor de solicitarla, que también ustedes o personas físicas la pueden hacer y ya nomás le llevan al notario el permiso. Entonces, ¿qué más tenemos ahí? La duración de la sociedad. ¿Por cuánto tiempo vamos a constituir la sociedad? Pues bueno, puede ser la misma ley, nos dice que puede ser por tiempo indefinido. Vamos a ver un sinnúmero de sociedades. Yo no sé, antes las hacían prácticamente por 99 años, pero bueno, puede ser 20, 30, 40, 50, 60 años. Dependiendo de lo que nosotros consideremos, y es importante porque tenemos que decirle al notario también, porque debe de ir dentro de la estructura del acta constitutiva. El capital social. Muy importante el capital social. Aquí el notario nos puede aconsejar, o probablemente ustedes ya tengan, la idea de con cuánto capital social van a constituir su sociedad. Nos hablan, pueden ser por múltiples de dos pesos, en fin. Pero vamos a decir que es una sociedad a la antigüita de 50 mil pesos. Sí, sí, bueno, 50 mil pesos. Yo les preguntaría ahí a las personas, oye, dependiendo de tu peso social, aquellos que por ejemplo se dedican a construir carreteras, a entrar a licitaciones, por ejemplo, a ver, ¿qué vas a hacer? No, pues fíjate que voy a construir casas, carreteras, etc. Ah, no, ¿sabes qué? Entonces yo te sugeriría que hicieras un, con un capital social, el mínimo de unos 500 mil pesos, 100 mil, 300 mil, porque a la hora que entres a licitar, 50 mil pesos no te van a servir. Y seguramente te van a pedir urgente que vayas y amplies tu capital social y tienes que tener, hacer un acta de asamblea para un aumento del capital social. Entonces es importante que el notario ahí nos asesore. Pero continuando con la, con la de los vehículos, pues bueno, ya saben, bueno, está bien, 50 mil pesos, 30 mil, como ustedes gusten. Bien. Entonces, nada más ahí tendríamos que ver cómo vamos a distribuir ese capital social entre los socios. Si es, no sé, una sociedad anónima, por ejemplo, podemos poner acciones, o que una acción valga 500 pesos, según por ahorita, o mil pesos. ¿Verdad? Y de ahí, si somos dos socios, pues digamos, bueno, yo voy a tener 25 acciones y tú 25, con un valor de mil pesos, son 25 mil pesos, que nos dan sumados 50 mil. Si nos vamos por una sociedad social limitada, que pueden ser las partes sociales, pues bueno, ya aquí ya no vamos a tener acciones, sino partes sociales. Cada parte social, en este caso, si es por 25 mil pesos, cada parte social será de 25 mil pesos. En principio, la ley nos dice, en principio, que no se puede dividir la parte social. Pero bueno, ya después, cuando ya entremos más a fondo, bueno, será en otra plática. Vamos a ver que sí se puede dividir una parte social, ¿no? Pero por eso les decía que, por lo regular, las familias constituyen sociedades de responsabilidad limitada para que la parte social no puedan estar como las acciones, que se puedan negociar esa acción. Porque cada acción, decíamos que vale, en este caso, que del ejemplo, que ponemos mil pesos. Bien. Anotar ahí también lo que cada socio aporte, ya sea en dinero o en otros bienes, ¿no? El valor que estos tengan y el criterio para su valorización. Y eso es muy importante porque también tiene que quedar asentado en la constitutiva, ¿no? En la redacción que el notario haga de la sociedad. ¿Domicilio de la sociedad? Bueno, el domicilio de la sociedad no será el domicilio fiscal. Ah, pues en la calle X de tal, número 20, ¿no? ¿En dónde se va a constituir? ¿Cuál será su domicilio? Ah, la ciudad de Tijuana. Para poderla inscribir en el registro público. No, ¿sabes qué? Su domicilio será en Ensenada. Ah, bueno. Bueno, no, ¿sabes qué? Va a ser en Hermosillo. Ah, ya la decía la maestra Meloni. Bueno, podemos constituirla aquí y nada más que la tendríamos que enviar al registro público Hermosillo para que allá se inscriba porque allá va a estar su domicilio. Bueno, creo que ahí vamos más o menos, ¿no? Entonces, ese será el domicilio de la sociedad. ¿Cómo se va a administrar la sociedad? Algo muy importante y ahí es donde empieza a veces el calorío entre la misma familia, ¿no? ¿Cómo se va a administrar la sociedad? Puede ser, si es una sociedad anónima, por un administrador único o por un consejo de administración. Si es una sociedad responsable limitada, pues puede ser igual por un consejo de administración o bien por un gerente o gerentes. Así es la diferenciación entre la anónima y la responsable limitada. Entonces, pues vamos a ver. Bueno, ¿sabes qué? Pues en principio, pues, como es un unidad y el papá que lleva en un negocio, pues lo vamos a hacer por un administrador único, mi sociedad anónima o por un gerente, mi sociedad responsable limitada. Perfecto. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que ver quién va a tener los poderes de la empresa, quién la va a representar a la empresa. Entonces decíamos hace un momento que puede ser, si es un administrador único, un gerente, le podemos dar facultades generales, generales a decir, bueno, que tenga poder para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de dominio y lo que esto conlleve, ¿no? Para que abra cuentas bancarias, porque se lo van a pedir, que nos piden también los bancos. ¿Para qué? Para que entonces la sociedad la vayamos armando. Incluso si dentro de la misma constitutiva le vamos a dar poderes a alguna persona, pues puede quedar asentado y tenemos que decir qué tipo de poder va a tener. Entonces, cobranza se me ocurre y administración. Entre paréntesis. Como eso ya también es una explicación que les dé el notario. Si en un momento determinado otorgaron un poder en la constitutiva, o sea, por parte de la asamblea, que cuando se vaya a revocar ese poder tendrá que cerrar la asamblea. Si lo otorgan, que para mí es muy bueno otorgarlo fuera de la constitutiva, en muchas ocasiones es muy bueno, pues el que tiene las facultades por otorgar el poder, pues lo otorga y también tendrá facultades para revocar los que haya hecho. Entonces son situaciones que el notario los tiene que asesorar bien, porque aún y a veces yo siempre he tenido este criterio, aún y cuando seamos abogados no tenemos por qué conocer de todas las materias. Es muy difícil conocer de todo. Entonces, bueno, pues voy con el notario porque es el que sabe. Ah, ¿por qué voy con el abogado que se dedica a familiar? Pues yo tengo un problema de carácter familiar. Y a lo mejor seré muy notario, pero pues yo no manejo todo. Entonces sí es muy importante que aún y cuando estemos construyendo con compañeros abogados, platiquemos bien de esto para que sepan cómo armar. Y sobre todo que muchos abogados van, y ese es un tip acá entre los compañeros, pues ustedes si no saben cómo se constituye una sociedad, pues que más le van a decir a tu cliente, vayan con el notario y que les dé la generalidad, inclusive la mayoría tiene formatos, que se los explique y ustedes ya van con el notario. Siempre yo les decía a los alumnos, y cobren, y cobren bien, ¿eh? Cobren como despacho corporativo. Por hacer un poder, por hacer un mercante. Digo, yo no sé si todos se lo sé, aquí seamos abogados, pero bueno, si no, pues ya nos estamos ahí refiriéndole a los coñeros. Es muy importante porque si ustedes que son los abogados no lo saben, pues su cliente menos. Entonces por eso van a estar asesorados con el notario, de su confianza, con el que le tengan confianza vayan, y que les explique todo para que ustedes ya después vayan y le expliquen a su cliente, y pues bueno, pues también ganen ahí un, ganen sus honorarios, ¿no? Pero bien, ya que una vez que tenemos los nombramientos de los administradores, del consejo de administración, puede ser presidente, secretario o un tesorero, ya como ustedes lo deciden, es una situación meramente interna que ustedes deberán de decidir y que inclusive pueden preguntarle al notario si tiene algunas ventajas o no ventajas. Posteriormente, ¿cómo se van a distribuir las utilidades? Bueno, eso también nos lo dice la ley. ¿Cómo se van a distribuir las pérdidas entre los socios? Hay que ubicar un fondo de reserva. También tenemos que estar muy pendientes casos en que la sociedad pueda disolverse para poderla liquidar antes de que esta concluya, ¿no? Que es muy importante y es común las disoluciones y las liquidaciones de las sociedades que tendríamos que levantar un acta, perdón, un acta de asamblea, tiene que levantar una asamblea, estar todos los socios de acuerdo, la mayoría dependiendo del porcentaje y llevarle al notario para que este la protocolice y después venga una disolución, nombrar liquidadores, otorgarle poderes para que estos puedan liquidar la sociedad. Me da la impresión que a lo mejor es mucha información para captarla toda a la primera, ¿verdad? Yo en principio dejaría hasta aquí la plática y decirles a ustedes que ya cuando estén listos ya pasarán con el notario a la firma, llamamos con la licenciada Melanie, a ver, licenciada, ¿qué es lo que hace falta? No, ¿sabes qué? Tráeme tu credencial de elector. Identifícate. No, hay un expediente único, licenciado. Sí, voy por allá, por allá voy. La credencial de elector, tráeme tu registro federal de contribuyentes, tráeme el CUR. Ah, perfecto. Oiga, y dice, ¿y por qué tanto, no? Bueno, pues bueno, pues eso porque tengo que darle aviso a Hacienda. Pero aparte, ya es un, constituye una, la ley federal de la prevención e identificar de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que todo mundo la conocemos como la ley antilavado, nos habla que para la constitución de una sociedad tenemos que tener un expediente único. ¿Y un expediente único qué es? Bueno, estábamos hablando de una sociedad que pues son 50 mil pesos que no pasa del umbral, que en esta momentita no recuerdo cuánto es, no sé si la licenciada recuerda, de la sociedad es, que no pasa el umbral que cuando tenemos que darle aviso a la unidad de inteligencia financiera. Bueno, pero sí tenemos que tener un expediente de la persona que nos tiene que firmar bajo protesta de decir verdad, que los datos que nos están proporcionando son los reales. Entonces, pues hay que tener la credencial, el comprobante de domicilio, el registro para los contribuyentes, el teléfono, su correo electrónico, en fin, y otros algunos datos que les va a pedir el notario. Y el notario va a resguardar a la licenciada Melanie durante cinco años que le dice la ley, ahí los va a tener guardaditos por si algún día le llega alguna revisión o se los piden, va a decir, ah, mira, aquí está la persona que, o las personas que vinieron a constituir esa sociedad. Ya por último, para que no se olvide, hay en las sociedades, tenemos comisarios, sobre todo en las sociedades anónimas, tenemos un comisario que se encarga de estar supervisando, sobre todo las cuestiones que pueden ser financieras para que todo salga bien. Entonces, yo hasta aquí, salvo su mejor opinión, dejaría la plática, el comentario, espero que me haya podido dar a entender, sé que es mucha información para poder captarla a la primera, esto nos lleva cinco o seis clases en la universidad, pero bueno, es una generalidad que todos tenemos que saber que tener, para que entonces sí, llegamos ya con la licenciada Melanie, nos diga, vente tal día, porque tengo que dar aviso nada más, te tengo que dar una copia de tu sociedad para que la vas desde alta en la hacienda, me la traes, la terminas para que te vaya a inscribir al registro público. Y con eso, concluimos el trámite de la licenciada y obviamente con la página de sus honorarios. Y listo. ¿Cómo ven, compañeros? Perfecto. Muchas gracias. A ver si los participantes tienen alguna duda, algún comentario y lo pueden escribir en chat, o si gustan hacer algún comentario, adicional. Y por mientras de que surgen estas dudas o comentarios, quisiera pedirles, si nos pudieran, así muy ampliamente, dar algunas recomendaciones para los practicantes o licenciados en Derecho que llegan con ustedes a la notaría, y qué recomendaciones les podrían dar, en relación a cómo se deben de presentar, o qué deben de hacer, o algo en general. A ver, la licenciada, ¿le venía a ver adelante? A ver, ¿me puede repetir la pregunta en qué sentido? Sí, así como alguna recomendación para la práctica, y cuando algún abogado necesita ir con ustedes a las notarías, ¿no? Mira, este, muchas veces creen que por acudir a la notaría a preguntar, lo más mínimo que sea del tema, que tengan una inquietud, ¿qué se les va a cobrar? Este, en general, no se debe cobrar ninguna asesoría en notaría. Este, ya hay casos donde, en particular, si te piden un tema en específico que seas más laborioso, pues ya podrías, pues, verlo con el cliente. Pero, en general, cualquier duda que se tenga que ver a qué notaría pueden acudir, este, venir a preguntar, ¿sabes qué? Tengo la situación, esta persona me quiere vender, por ejemplo, a esta casa, pero nada más tiene la posición, y en el sitio público está a nombre de otra persona, pero ya no lo encontramos, o era de su esposo, pero el esposo ya falleció. Entonces, son cosas que se dan muchísimo en la práctica, que antes se prestaba mucho, y que nada más el papelito era el que te lo daban, y ten aquí está la escritura y ya es tuya, ¿no? La casa. Y, pues, no, ahorita el que está inscrito en registro público es el propietario del inmueble. Entonces, son muchas duditas, así, súper sencillas. Casi todas las notarías contamos con algún tipo de formato para orientar al cliente en, por ejemplo, ahorita, como decía el licenciado Tirso, en las constitutivas, o sea, te decimos más o menos una guía que te lleva de la mano para llenar lo que quieres tú de tu sociedad. Y ya cualquier cosa, pues, cualquier abogado, este, te puede, este, asesorar ya en algo más específico, ¿no? Este, pero mi recomendación siempre que tengan alguna duda ante el notario o con cualquier abogado que trabaje en la notaría, que normalmente, pues, todos van a poder apoyar en orientarlos en lo que ustedes tengan dudas. Muchas gracias. Maestro Tirso. Yo le sugeriría a los compañeros, este, por experiencia personal. Cuando está uno en la universidad, este, a veces no toma las cosas uno mucho, muy en serio, porque vemos muy lejano cuando vayamos a salir de la universidad. Y realmente, yo siempre he dicho, cuando, cuando verdaderamente empezamos a estudiar es cuando salimos de la facultad. Cuando estamos en la facultad, estudiamos para pasar las materias, nada más, que la verdad que es muchas materias, es mucha información, y bueno, lo que necesitamos es ir pasando nuestras materias, este, pues, para obviamente obtener nuestro grado de licenciatura. Pero una vez que salimos, salimos, como decían muchos, a la jungla jurídica, pues, tenemos que estudiar. Es cuando ya estudiamos para poder resolver un asunto. Y eso es muy importante. Ya toda la teoría que aprendimos en la universidad, ahora la vamos a empezar a ver para entonces iniciar con una práctica, que nuestra práctica será por toda la vida, ¿no? Nunca vamos a acabar de aprender. Yo les sugeriría a las personas que vayan a querer hacer sus prácticas en una notaría, con todo respeto y con todo cariño, sobre todo ahora a las, a las milenios, como les llaman, los que se vistan. Si quieren ser abogados, parezcan abogados. Respeten su vestimenta, porque respetar, van a respetar al cliente. El hecho de que se vistan con cierta ropa, no lo va a ser más o menos, sino es su cara de presentación. Yo veo ya muy relajado eso en nuestra época. A lo mejor, pues, yo ya estoy muy acostumbrado a la antigua, ¿no? Pero yo lo que he visto, el relajamiento universitario, cuiden mucho su expresión, su manera de hablar, ¿verdad? Como nos hablan o como hablamos, nos miden las personas. Inmediatamente sabemos de aquel universitario que nos habla del policía, del embeces. No, 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 parece mentira, pero tenemos que saber hablar y también lo que alguien dijo en su momento. Escribir, sobre todo el notario. El notario se dedica a redactar. Un notario que no sepa escribir, un notario que no sepa redactar. Un abogado que no sepa escribir y que no sepa redactar, yo no sé cómo se va a dar a entender con un juez. Cuando le llegue la demanda al otro abogado que esté dos grados mejor preparado que nosotros, se va a burlar de nosotros. Se va a reír, se va a mofar y nos va a despedazar. Porque la manera en que nos expresamos, sobre todo los abogados, cuando nos expresamos, nos expresamos a través de escritos. Cuando los presentamos. Bueno, entonces, sí, los notarios, cómo nos expresamos a veces cuando ya se va el documento fuera de nuestra notaría, con lo que ahí dice, y como lo hayamos redactado, es como se va a entender. Inclusive ya es como nos van a demandar, porque también los notarios los demandan. Entonces, sí tenemos que cuidar. Compañeros, no lo echen en el saco roto, cuiden mucho su manera de comportarse. Ya le decía la maestra, incluso uno de los requisitos para poder iniciar con las prácticas también notariales es su prestigio. Es el gozar de una buena reputación. Eso es muy importante. O sea, la reputación no la vamos a llevar toda la vida. Podemos continuar, podemos hacer, pero tengan mucho cuidado en su comportamiento, porque aquel que quiere ingresar a una notaría, aquel, sobre todo, como decía la maestra Michelle, a todos es muy delicado, y eso siempre lo entendí y lo entiendo, que es muy delicado entrar, por ejemplo, a trabajar en una notaría por las situaciones que se manejan. La confidencialidad que el cliente otorga, sobre todo en todo, con una sociedad mercantil. Imagínense ustedes en un testamento, en un testamento que inclusive el pater familia no le vaya a dejar nada a los bienes de sus hijos, los bienes que tengan a sus hijos, o sea, su voluntad. Entonces, tienen que guardar mucho la confidencialidad, su ética profesional, y siempre que tengan dudas, preguntarle al compañero que sabe, al notario, al abogado, con el que están haciendo sus prácticas, qué es lo que hay que hacer, porque el que pregunta, pues no se va a equivocar. Y yo siento que así van a tener siempre éxito, su comportamiento, honrense ustedes mismos, no hablen mal de sus compañeros abogados, el que habla mal de un compañero abogado está hablando mal de sí mismo, no hablen mal. Entonces, su comportamiento siempre debe de ser lo mejor posible, lo más impecable. Ahora sí que salvo la mejor opinión de los jóvenes de hoy, ¿verdad? Muchas gracias. No, sigue siendo tan relevante hoy en día, ¿no? Y por aquí tenemos unas preguntas. Así es. Tenemos la pregunta de Eric Torres, dice, ¿entonces cuándo se va a darle de alta la sociedad, ¿se va ante registro público? Bueno, se inscribe ante registro público. Efectivamente, se inscribe ante registro público para que empiece a surtir efectos contra terceros. Sobre todo, que es importante su inscripción, ¿por qué? Porque inclusive hay otorgamiento de poderes. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren continuar con su empresa y quieren abrir ya el negocio y necesitan ir al banco para que abri sus cuentas bancarias, obviamente sus cuentas bancarias, mientras que no esté inscrita en el registro público, no lo van a poder hacer. Se considera una sociedad irregular mientras no esté inscrita. Totalmente. Muy bien definido. Es una sociedad irregular. Y el alta, me imagino que se refiere a la cédula de identificación fiscal de la sociedad, eso es en Hacienda directamente. Son dos procesos o dos pasos distintos. Para entender la pregunta del compañero, a lo mejor, ya una vez que firmó que fuimos con la licenciada Melanie a su notaría y nos dio el documento, puede ser que la misma notaría lo haya inscrito o a veces lo quiere llevar el mismo abogado o el cliente y va a inscribirlo al registro público. Cuando ya no la entrega el notario, nos la entrega nuestro testimonio o que la gente conoce como su escritura es porque puede, si ya está inscrito al registro público, es porque ustedes ya lo pueden llevar a donde ustedes gusten. Es ya fue a una hacienda como dice la licenciada, ya la empresa tiene su propio registro federal de contribuyentes, ¿no? que es importante. Por eso le decía, una vez que la lleven a Hacienda, le llevamos con la licenciada Melanie, licenciada, aquí está ya mi registro federal de contribuyentes, ella nos va a decir, ven dentro de tres días ya que esté inscrita tu sociedad en el registro público o si la quieres inscribir tú para que entonces sí sea una sociedad regular, no irregular porque si no, pues no va a estar inscrita, porque no estaría inscrita en el registro público o en la propiedad, ¿no? Y tenemos otra pregunta de Hilary Eloisa Hernández y dice, a los cinco años de resguardo de los documentos en la notaría, ¿cómo es el proceso para enviarlo al archivo? ¿Y alguien se los debe requerir? El archivo, perdón, el archivo general de notarías normalmente es el que nos requiere el que mandemos los protocolos y los apéndices de lo que se haya trabajado en la notaría. Por ejemplo, este año ahorita no se ha podido mandar lo de hace cinco porque, uno, la contingencia y dos, están un poquito saturados en cuanto al archivo que ellos tienen en Mexicali y tienen que llevar un orden porque no nada más resguardan los documentos de notaría, sino también de registro civil y de otros funcionarios, ¿no? Entonces, ellos hasta que lo requieren es cuando los tienes que hacer llegar. Muchas gracias. Este, y una, otra pregunta, ¿qué necesitamos para depositar un testamento? Puede ir una persona física, civil o un abogado debe de acudir. Aquí la pregunta sería en cuanto a qué se refieren con depositar el testamento. Hola, buenas tardes. Me refiero, este, por ejemplo, si yo quiero dejar mi testamento y en unas clases tenía entendido que en la notaría se podían depositar, por ejemplo, que ahí lo tuvieran. Entonces, la pregunta es, ¿debe de ir la persona que quiere hacer su testamento o tiene que ser asesorada por un abogado y el abogado la tiene que representar? Bueno, bueno, no sé si quiero contestar, licenciado, o contesto. Adelante, los ya, adelante, adelante, adelante. Bueno, mira, este, anteriormente los testamentos se podían hacer también ante el registro público, que eran los hológrafos. Estos ya están derogados, ahorita el único testamento es el público abierto que se otorga ante notarios. Aquí, en todo caso, no habría necesidad de depositar el documento público. El notario tiene la obligación de una vez que se firme un testamento de hacer una notificación al archivo de notarías indicando el nombre completo de la persona que, si en todo caso también fue conocido como sindica, lugar y fecha de nacimiento, el nombre de los padres, su curva y su RFC de ser posibles siempre a anotar en los testamentos para que se resguarde en el archivo de notarías esa información que se da también a nivel nacional. En el momento de que una persona pasa a mejor vida y los familiares quieran saber si esa persona hizo testamento o no, pueden acudir ante cualquier notaría, si lo deciden hacer ante notario o con su abogado y cada una de esas jueces o notario tiene que solicitar dos informes hacia al archivo de notarías y al registro público para ver si en su momento ellos hicieron constar este tipo de generales para que nos digan si aquí se realizó este testamento hológrafo o no hay ningún registro de esta persona o en efecto sí hay y son no sé seis testamentos siempre el último prevalece y elimina los anteriores al menos que hay un reconocimiento de un hijo ¿no? Gracias es decir que la persona interesada en hacer su testamento es la que va a acudir Sí, siempre para otorgar el testamento sí y te digo normalmente o por lo menos a mí nunca me ha tocado que aquí se guarde el documento eso se lo queda la persona interesada y en caso de que se pierda puede el interesado ir a la notaría a pedir su copia o su testimonio y si ya no está es directamente en el archivo de notarías y si la persona fallece se tendría que acreditar que sería un heredero o una persona que considere conforme a la ley que tiene derecho a los bienes que haya tenido en vida a la persona para solicitar en todo caso cuando se habla la sucesión testamentaria o intestamentaria una copia de ese testamento Gracias ya me quedó claro Y nada más hacer un poco de mención que septiembre es el mes del testamento ¿no? Gracias Así que Normalmente se abarra cada septiembre y octubre Perfecto Entonces para que también lo tengan en cuenta hacer un testamento pues no necesitas ser muy mayor para hacerlo lo puedes hacer en cualquier edad siempre que tengas un patrimonio y es importante Este Ok bueno hay un comentario por aquí y me gustaría leérselos Dice Es muy amplia la información agradezco la sencillez con la que dan la información me ayuda a tener una visión más amplia Gracias Lo dice Adriana Natividad López Sánchez Y yo creo que este comentario engloba también el sentir mío este digo este es un mundo de información podríamos tener toda una una sesión toda una semana este en relación a los temas que te han dicho este y bien lo decía el maestro Tirso que antes era sociedades mercantiles en particular era una batería de cinco horas ahorita es una batería de tres este y se han agregado sociedades entonces no es suficiente el tiempo para analizar toda la información este pero me gustaría quedarme con esta reflexión que dijo la maestra Melanie este anotaría abierta juzgado cerrado y es parte del trabajo que también tiene el licenciado en derecho de no solo este hacer ser este trabajo pues contencioso no ante la problemática real en un juzgado en una corte sino hay mucho trabajo de prevención y de cuidado y de manejo de datos y es muy amplia en esta profesión entonces y una de las actividades más completas pues es la de un notario entonces atendiendo a la invitación de de ambos pues acudan a los notarios cuando tengan alguna duda este como ven son muy abiertos a resolver los abogados que trabajan en las notarías también este les pueden ayudar a resolver sus dudas este personalmente en en mi práctica pues yo también acudía con los notarios todo el tiempo cuando no sabía muy bien son personas que todo el tiempo están en preparación este y que pasan por estos exámenes como comentaba la maestra este estos exámenes que son ustedes lloran por los exámenes que les están tocando ahorita pero esos son exámenes realmente entonces por acá hay una pregunta última y nos vamos a ver Rocío Violante Buenas tardes a todos buenas tardes a los ponentes bueno pues a mí me quedó una duda respecto a lo que había comentado el maestro Tirso cuando explicaba esta formación de las sociedades me quedó una duda porque mencionaba que esta las sociedades pueden ser formadas por personas físicas a su vez también de personas morales entonces mi pregunta es la siguiente esta formación también podrá ser mixta por ejemplo una sociedad de personas morales y físicas o una vez que se forma una sociedad de personas físicas solo será físicas y en su caso también si solo son personas morales solo personas morales o como es esta formación o si hay una regla en particular a ver si gracias a la compañera a ver si entendí bien mire cuando usted constituye una sociedad lo puede hacer podemos hacerlo usted y yo como personas físicas incluso si usted dice no sabes que yo me voy a asociar con una persona moral lo puede hacer con una persona moral usted y una persona moral o dos personas morales pueden constituir una sociedad incluso ya una vez si es que más o menos entendí incluso si usted pasan vamos a decir que pasan cuatro o cinco años y desea salirse de la sociedad bueno pues puede pues no sé en su momento si es una parte social cederla o ceder sus acciones venderlas en fin si se pueden hacer muchas cosas no sé licenciarro si entendí bien su pregunta en ese sentido si 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 fue en ese sentido si me despejó la duda si esa era mi pregunta que entonces si se pueden mezclar por ejemplo una persona física y una persona moral si esa fue mi pregunta gracias gracias ah incluso yo le agregaría que también puede ser una persona moral extranjera ah ok muchas gracias bueno entonces con esto concluimos este yo quisiera extenderles a ambos de nuestros ponentes el el agradecimiento por parte de la doctora Laura Camarillo este ambos recibirán un diploma de agradecimiento por esta participación y y quedará grabado este este evento y estará en YouTube por ahí para que si les queda alguna duda el próximo semestre toman la materia este y quieren consultar alguna de la información ahí estará disponible entonces solo a a nombre de la facultad de Derecho y la doctora Camarillo pues les agradezco haber participado en este evento y en esta serie de de eventos este webinar muchas gracias a todos buenas tardes buenas tardes y muchas gracias 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 gracias